Marder, que es una película muy oscura, muy tremenda y bastante desoladora. Esta película la ubica en el Tormón como en un lugar de bastante importancia y de relevancia, no puedo decir lo contrario, si quiere, pero ya era un hombre importante dentro, no solo del cine coreano, sino del cine ya en general. Después de esta película viene algo más ambicioso y más extraño, que es como de nuevo una especie de salto al vacío. Pero es una película que es The House, obviamente. The House, previamente, digo, leyendo el guión o cuando él debería haber empezado a hablar de la película, es una película que trata sobre un monstruo y una familia. Al ver la película se da cuenta que es sobre muchas otras cosas. Y también ocurre algo que está en cuenta de la película, que es un proyecto que viene inclusive antes de Memories of Marder, que es algo que también en su obra después se sigue repitiendo, que siempre, mientras firma una película, ya la anterior la está pensando, ya está trabajando sobre la anterior. Este, The House, en lo personal, es una película que me parece muy importante, y va a proyectar que era la función de la película, a la cual esperamos que pueda existir el director con la impresión para que se esté presentándola ese día. Y le pedimos que el cuento un poco como fue, como fue, como fue, como fue, como fue, como fue la reacción cuando el resto de ese proyecto. Y me dijo, porque... en el caso como porque tuviste logro con una película luego tocó el techo, tocó el cielo con las manos y ahora que se hace una película de un monstruo que parece al griego, jamás pero, Marcelo, 말씀하셨듯i que, en realidad, hay que preparar el chino, pero como viene el programa Marcelo ya estaba preparándote un poco el trocito de los hijos antes de derogar, morimos y y y y y y y y muy agradecido, no tenía nada aún, obviamente demostré una foto en el chico fui un acto fanático del monstruo del lago de Cosia que recuerdo que esa revista para adolescentes niños lo presentaba como uno de los siete grandes misterios del mundo 네, 제가 어렸을 때 살던 집은 서울 한봉파들은 한강이라는 강이 강 옆에 있는 아파트에 살았었거든요 그래서 내가 사는 아파트 저 아파트 앞에서 이런 괴물이 나온다는 어떤 일이 벌어졌었느냐는 어떻게 보면 되게 유치하고 원초적인 일이었는데 그리고 그것을 이렇게 하여言고요 내가 있는 류 류건강의 아플로그 그리고 그 사람의 아플라스 제공을 잘 하여 그리고 어디서 류가 있는 류 건너고 저번에 한국의 아플때로그. 그리고 그 류 내부에서 이렇게 시행을 해보는 선생님이 이런 식으로 그래서 내가 일을 해서 앞에 있는 류가 아플레이션을 찾아서 내가 이를 위해 이런 게 궁금한 답변을 하여 de hambre, de escuizó que se han hecho un texto de la película, y se han hecho una película, y a mí me han hecho una película de lo que ha hecho en el libro de El Monfro, de la mona y la abonez. Se ha hecho un texto de la película, y se le mostró el producto y se le montaron y se le montaron un minuto y se lo hizo un minuto 30 segundos. 2 pero no o ya ni ya ni ya no hacha el bolígono para el trabajo y para mí también tenemos aquí tu preocupado el aso como siento fuera muy fácil pero iba a ser también una figura bastante complicada en muchos aspectos especiales y luego que damos ya no si como mañana que damos ya que en traseo para la computadora y que son las cosas van a ocurrir en la que se vaya en el sitio de las entidades que hayan que visualizarse si bien ahora las cosas acaban muchísimo en aquel año 2003 o antes Entonces el nivel técnico para los especies especiales en Corea estaba bastante verde, había mucha preocupación del entorno sobre si iba a ser posible reproducir a un monstruo corriendo por la ribera de Vietnam. Y por eso que preparando el proyecto de host pasa momentos muy difíciles. Debiendo preparar y enfrentar y superar diferentes barreras. Por eso no. No. No me dan. Se me ha preocupado porque estoy preocupado, pero estabas que no te ello funcionan, estaba que seguir pasando. Y ahora luego se preguntó por qué no. Estoy preocupado, pero sabía que una película que debe ser y que siga y va a ser. Y durante la revisación del guión también fue el elemento de la familia como un elemento central de la obra. Y creo que la más fortuna para la película fue que no terminé pensando que tenía que cerrar una película con un monstruo, sino que llegué a la conclusión de que tenía que cerrar la historia de una familia ridícula y funcional, alocada. Que se va enfrentar a un monstruo. Y hoy va a ser una película donde científicos de ejército o superhéroes destruyeron. Y no era un monstruo, sino que iba a ser esta familia que les mencionaba a ustedes enfrentándose al monstruo finalmente. Y creo que eso fue lo que le dio un giro especial a la película y un encanto particular. Bueno, The Host fue hasta hace muy poco tiempo la película más esta que llega en la historia del cine de Corea, lo cual habló muy bien del público coreano. Y después de eso fue un proyecto en escala, o por lo menos a simple vista cuando vamos viendo la película, Madden. Madden tiene algunas particularidades que las más películas previas del director son películas que tratan no solo como... La película con una escala muy grande y con varios personajes y un protagonista centrado. Y esta película ya es del título llamado Madden. Está centro de una madre, que es justamente el personaje que está ausente en The Host. Recontré un poco cómo se hace para hacer una película antes de justamente haber batido todos los récords de Takisha en su propio país. Cómo se sigue después y... No, y después hablar... El día de ayer se proyectó por primera vez la versión de la película en blanco y negro, que el director es algo que quiso hacer. Y fue una muy buena proyección y nada... Me gustaría también que os explico un poco de dónde nace esta idea de transformar la película en blanco y negro. ¿Cuál fue una cosa? Me gustaría conocer... ¿Cuál fue una buena proyección y un cútero? Que el versículo del figuo y el higiene de transformar la película en un cútero de后 el diálogo en un cútero. El animal de juventud, y tener un cútero de descubrirse un higiene de transformar la película en una historia. Es decir, el hijo de juventud del universo y el rebozo. Es decir, el higiene de transformar la película en un cútero. más interna que obtuve después de haber hecho dos películas comercialmente exitosas. En verdad, la idea de Mala nació entre Memoria de un asesino y de Host, cuando tuve la oportunidad de conocer a la actriz protagonista del nombre Ximece. En ese momento, cuando se ve de Mala, estaba escribiendo el guión de Host. De Host es una película que hizo espectro sin sancha hacia la costa. Aparece un monstruo, una familia que se enfrenta al monstruo. Está presente detrás de una sociedad que obstruye y molesta a esta familia constantemente. Y en el trasfondo de todo, está el gobierno norteamericano. Y quizás es una película que no tuviera justamente este espectro ensanchado, estas dimensiones de Host y una película diferente. En el momento en que me gustó el guión, cuando me gustó la luz, me gustó la luz, me gustó la luz, me gustó la luz. ¿Se acuerdan cuando usted jugaba con lupas en la infancia, no? Cuando uno enfoca la luz solar hacia un punto, si el papel empieza a tomar un punto negro y empieza a quemarse? Porque 작은, un fondo, 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 un fondo. Quería hacer una película justamente que se enfocara en un punto muy chiquitito, como si fuese una lupa. Y se me ocurrió hacer una película que contaron la historia de una madre y su hijo durante dos años, desde dos horas. Entonces quiero omdat Jugend, homosexual, worthy del mechanic? Yo amo todas las especulaciones que están vamos a empezar en laPOSINGcia, Quanto la idea es explicar un aución, como la relación entre una madre y una hijo y una madre y una madre, y una madre y una madre de una madre y una cercana, y una madre y una madre ya hubiera con conocida al campo. Universidad de dos años. que es un salario de la televisión de la televisión que estaba consagrada y esto como ya no podemos en paz ya es o haza y ya o sea sana minón va a ser yo yo era para todo para todo el vídeo de pato el maíz era la imagen a dvd más la madre ya una 2 se gane ya usted de crombo se vuelve a jane para después de cipo y y y y totalmente inversa, 180 euros de cambio, una imagen de una madre que rosa la locura, con imágenes de sangre en su cara, por ejemplo. Por ejemplo, el guión fue escrito a la medida de esta actriz, y la película que era para esta actriz. Esto quiere decir que si ella hubiese dicho que no, la película nunca hubiese salido a la luz, que iba a agarrarse como un proyecto como un móvil, no más. Yo me recuerdo que me ponía muy nervioso cuando le entregué por primera vez el guión a ella. Pero, afortunadamente, me llamó de por el guión y me dijo, Ah, siempre quise que hacer algo azul. Y haciendo frases como, quiero más sangre. Yo creo que fue un sentimiento reprimido que tenía ella, su imagen estereotipada de tantas décadas de transgresión, ¿no? Esos sentimientos ocultos y reprimidos que tenían ella, estereotipada de tantas décadas de transgresión en esta película. El guión es el guión. El guión es el guión. Hablando de sangre, el guión es el guión es el guión. El guión es el guión. El guión es el guión. El guión es el guión, el guión es el guión tiene una battery en la masa con la sangre. Pero, al fondo, los guión de sangre son menos sellades de sangre, también es el guión de sangre. Parece que el 9 de la 12. El guión es el guión de sangre. La madre es la sangre, como un delimiento es el guión. Tuve su espetis, desp pensar la sangre de sangre. Yo creo que es la sangre. Por ejemplo,alı guión está ficando por la Texas et hunter en la valuación con la auto. Aquí estamos viendo mucho tiempo, Sin embargo, convibe la leche es el guión. sí como sí en la tonelada por eso también que unión alza el sol y que se ha dado ayer si leo los modos que llegan a ser más más que eso o que no se chiquita en esa escena en mi casa de la historia del cine con un fondo todo blanco la ducha y la sangre se están de corriendo por todos lados, la sangre aparece en color negro, pero en nuestro consciente nuestra mente la percibimos como algo muchísimo más que un rojo. y en la película de Margar hay una escena en donde hace al final de la película en donde se alpica muchísima sangre al rostro de la madre, la protagonista, y me puse a pensar, ¿cómo sería ver esa escena en blanco en el libro? y yo también creo que la de Margar y hacer una película de la película de la película, de la película ¿qué opinas? pero bueno, ya tenemos que ver cómo son reis en brulguras, ¿qué opinas? como yo me digo, ya tenemos que ver eran unos tan de color y de me haremos una película como un hito. este romantismo hacia las películas de blanco y negro, un clásico del cine viejo, como los siete samuráis, y nos propusemos hacer una versión diferente, ya que, bueno, convertir a blanco y negro en una película ya hecha, gracias a la tecnología digital, iba a ser sencilla, sin alto grado de presupuesto. Y bueno, ya tengo la suerte compartí con los espectadores del festival esta versión nueva, el plano negro de la película, y es para mí también la primera vez que vió esta versión de este corte nuevo en una pantalla grande de cine. Y por lo general, los inversores, los productores, los distribuidores, son bastante reacciones a la persona íntegramente en blanco y negro desde el principio, pero cuando les mencioné que mostré esta versión ya hecha en blanco y negro, se interesaron y reaccionaron. Recuerdo que la productora, la viata productora, me llamó proponiéndome sacar esta nueva versión en DVD.